El gobierno santandereano, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la concesionaria Ruta del Cacao, comunidades locales, autoridades e instituciones, ha llevado a cabo la cuarta sesión del puesto de mando unificado para abordar la situación en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Donde se han definido prácticamente tres puntos. Primero, en el tema del paso provisional sobre el sector de la vía nacional, se ha determinado que en cerca de tres semanas podría estar aperturada esta vía de manera provisional, de manera regulada, para todo tipo de tráfico, tráfico de carga y tráfico liviano. Entonces, esperamos tener mañana mismo también otra mesa jurídica que tendrá el municipio de Lebrija para poder determinar que rápidamente esta concesión puede ingresar a los predios privados y poder hacer todas las intervenciones necesarias. A pesar de que los movimientos del terreno continúan en menor medida, se ha establecido un cronograma de trabajo en colaboración con la Ruta del Cacao. Se están realizando labores de descombre y retirada de material vegetal con el objetivo de habilitar provisionalmente la vía en un plazo estimado de tres semanas. Ya hay maquinaria en el sitio y se están haciendo algunas obras de drenada que va a permitir que en cerca de tres semanas, como le ha dicho hoy la concesionaria, poder tener de nuevo un paso controlado, o al menos en menos de esas tres semanas. Para facilitar esta tarea, las comunidades locales han acordado colaborar con la Ruta del Cacao para permitir el acceso de maquinaria a predios privados a lo largo de este tramo. Estos esfuerzos conjuntos buscan reestablecer de manera efectiva el paso en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, un importante corredor de transporte en la región.